¿Se vendió mucho? ¿Se vendió mucho? ¿Qué es esto? Este es el tinto de mi casa Este es el chistado Este es el amigo ¿Qué tal? Los chistados Perdón, capaz fue un poco mal pensado Me parecen a ver ¿Se parecen a mí? ¿Se parecen a mí? No, no Hasta ahí llegaste No, no No, no No No